Calabro. Aquí estamos, Lanata, aquí estamos, con breves de televisión. Bueno, una página y media de breves. Sí, bueno, pero son muy breves, usted lo habrá notado. Guido con reemplazo en el 13. Exactamente. Bueno, lo primero que le quiero contar es que el pasado lunes el señor Guido Casca cenó con Adrián Suar y Pablo Codevila y ya acordaron su continuidad en el 13 con tres programas. Esto primero para que no cunda el pánico, por supuesto. ¿Se acuerda que yo le dije que en el 13 era de Guido para abajo? Lo primero que cerramos es Guido y después, bueno, estoy hablando de tira diaria de lunes a viernes. Usted está fuera de mi análisis siempre, Lanata, porque usted está en categoría rockstar, por supuesto. Bueno, entonces, 2023, Guido va a ser bienvenidos a bordo, por lo menos hasta marzo. Las dos ediciones de los ocho escalones del millón, por lo menos hasta marzo y después para marzo, probablemente, quizás antes, yo estuve hablando con el riñón de Guido y me decían, los tiempos dependen un poco, primero, de que se llegue con el armado, porque hay que armar un formato nuevo, y segundo, de el temperamento de Guido. Si Guido siente discontinuar una de las ediciones de los ocho escalones, ahora en el verano lo hará. Lo cierto es que en relación al nuevo formato, no hay precisiones todavía, ni la gente que trabaja con él sabe que se trae entre manos y lo que me dicen es que un poco su idea es siempre guardar todo bajo siete llaves hasta pocas semanas antes, como para dar el margen del armado escenográfico, de software, etcétera. Así que, básicamente, es un misterio. ¿Usted sabe algo de esto, Lanata? No, 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 realmente no. Bueno, y le cuento de Carmencita. Usted sabe que los ocho escalones tienen dos ediciones y lo que me decían es que Guido se va a ir de vacaciones toda la segunda quincena de enero y quizá una semana más en febrero. Entonces, son muchos los programas que tiene que dejar grabados porque está duplicado. Son dos ediciones por día, es un montón. O sea, serían tres semanas, o sea, multiplique cinco por tres, quince por dos, treinta. Es un montón para dejar todo grabado, más que está trabajando y trabajó todo el año a destajo, más la radio. Entonces, la idea es que Carmencita Barbieri asuma la conducción de la edición. ¿No es buenísimo, Lanata? Sí, claro. Buenísimo. Y me decía el riñón de Guido que Carmen tenía propuesta para hacer teatro todo enero, y seguramente enero y febrero, y ya la rechazó. E incluso ayer escuchaba a Debrito decir que existe o barajan la posibilidad de que Carmen tome la primera edición incluso después del reemplazo de verano. Yo esto lo consulté con el riñón, me dijeron que no hay definiciones, pero tampoco lo descartan. Lo cierto es que Carmen ya firmó su continuidad con la empresa, que es Cuarzo, va a seguir en la pantalla del 13, y le sumo una breve de Carmen, que no está en sumario. Ayer, ayer vieron a Farfán en NET TV reunido con Beltrami, con Sebastián Beltrami, que es el gerente de programación de NET TV, reunido, Farfán, por Carmen para NET TV. Yo la verdad es que lo veo difícil porque usted sabe que... No, claro, el 13 te hace valer la exclusividad. Le pasó a Carlos Monti, que de hecho tuvo que renunciar a nosotros a la mañana para poder hacer entrometidos en NET TV. Yo lo veo difícil, pero esto fue así. O sea, ayer Farfán se reunió con Sebastián Beltrami en NET TV. Beltrami maneja NET TV y Bravo TV también. Bueno, nada, vio que uno cuando lo llaman va y escucha la oferta, y también está bueno para saber lo que vale el producto de uno en el mercado, aunque después uno ya tenga la decisión tomada de quedarse donde está. Así que, bueno, esto por el lado de Guido, todo cerrado hasta marzo. A partir de marzo, posibilidad de un nuevo formato para terminar con esta idea de los ocho escalones duplicado, que es una idea que nunca le gustó a Guido y que la aceptó por remador que es. Pobrecito mi alma. Usted me dirá, le pagan, sí, por supuesto, a la NET TV. Pero él hubiera querido no desdoblarlo. Laurita sigue hasta marzo con Welcome a Ball. Yes, yes. Laurita también cerró su continuidad. Por lo menos hasta marzo, lo que me dijeron es que ella se va a tomar vacaciones en enero, pero ella sí deja todo grabado, como labura Laurita Fernández. Bueno, recordemos que arrancó con la conducción del programa el 3 de enero del año pasado y no se tomó vacaciones, debe ser la única de toda la televisión, que no se fue nunca, cual sarmiento. Y después, Laurita tiene dos propuestas para hacer streaming. Una para Paramount Plus y otra para Star Plus. Y muy similares las dos, porque lo que quieran las plataformas con Laurita Fernández... ¿Y qué va a ser las dos? No, va a ser una sola. No va a poder. No, no va a poder. La idea es, digamos, un poco... Iba a decir obvia, no me sale un sinónimo de obvio, pero esto... A ver, ¿por qué? Porque se trata de agarrar el estreno de producción local de la plataforma, póngale en su momento H de Star Plus, no sé si ubica la nota. ¿Lo que no se dice? Eso. O el encargado de Star Plus, o... Está bien. Y hace una nota con Franchella. Claro. O la serie favorita de García, El fin del amor, de... La idea es hacer un ciclo de especiales con los protagonistas de cada una de estas ficciones de acuerdo a lo que dé. Póngale, si es la de Lali, quizá da para un solo especial, si es la de Franchella, quizá da para hacer uno con el elenco, uno con Guillermo, uno con los realizadores y otro con el Puma. Estoy medio que inventando, pero es la idea de contenido que plantearon. Entrevistas distendidas que sean house organ de los estrenos de producción local de las plataformas. Es la misma idea, pero vamos a ver si acepta para Paramount o para Star Plus. Y después usted sabe que Laurita va a hacer el musical Matilda, arranca a ensayar en abril, pero ya ahora está ensayando las canciones. Así que mucho trabajo para la señora Fernández, que está de novia, recontra de novia, con peluca brusca, me encanta, parejaza. Así que larga vida a Elios. Luego... Karina Zampini va a reemplazar a Doman. Sí, atención fandom, atención fandom de la Zampini, que tiene un elenco, o si se quiere, sí, una tropa, dicho en el mejor de los sentidos, recontra talibana, recontra fiel que le hace el recontraguante. Vuelve Karina Zampini a la televisión abierta, vuelve al 13. En este caso va a tomar la franja que deja libre Fabián Doman, con lo cual yo diría que por lo menos en ese horario no va a haber continuidad para momento D, pero, pero, bueno, momento D igual no podía seguir porque... Falta la D. Una casualidad que le toque un conductor con D. Momento Z. Sí, no se me ocurre, ¿se les ocurre un conductor que empiece con D? De verito. De verito, sí. Bueno, sí, de verito. Sí, es verdad, bueno, podría haber sido, pero bueno, no, no es el caso. Así que Zampini toma la franja, más o menos la nata puede haber media hora de diferencia de 17.30 a 18.30 por la pantalla del 13. Ok. Esto es producción de Cuarzo. Yo pregunté, ¿qué va a ser, Karinita? Hablé con el riñón de la productora de Martín Kuehler y me dijeron algo similar a Cortá por lo sano. Ok, les dije. Ok, o sea, un magazine. Un magazine de actualidad. Es nuevo, ¿eh? Yo nunca había escuchado. No, bien, bueno, pero me parece que, esto lo veo en serio, los magazine terminan teniendo la impronta de quien los encabeza y un poco, si se quiere, el sesgo de quien lo produce. O sea, van hacia los policiales o hacia el color o hacia el espectáculo o... Hacia el reencuentro de familias. Claro, claro. Padres e hijos. Clarita, sí, muy bien. Sí, claro, que es un magazine ya, Karin, a la tarde, más que un programa de espectáculos. Es cierto, la nata. Así que, bueno, vuelvo a Zampini. Me dijeron que todavía no se grabó el piloto, pero que ella ya estuvo en la productora. Ya la han visto por la productora. Así que esto, yo lo tengo confirmado. Zampini, en las tardes del 13. Yo pregunté si enero me dijeron... Y me dijeron... Y yo diría que febrero, por ser generosa, más bien marzo. Tirando a marzo. Y sí. Y pero mientras tanto, ¿quién navega, Doma? Bueno, mientras tanto, la nata, lo que me dijeron... Porque yo pregunté lo mismo que usted, mire, almas gemelas. Qué curioso. Qué curioso. Y me dijeron, el 13 compró dos novelas. Pregunté, ¿turcas? Y me dijeron, desconocemos la procedencia. Bien. Bueno, igual cuando el 13 compra novelas en general, con la honrosísima excepción de las mil y una noches, son bodoques. No ha tenido suerte. Son bodoques, claro, porque esto lo digo en serio. Telefe tiene la vaca atada en este sentido. Como primero es una corporación internacional, es Paramount. Y segundo, tiene una larga trayectoria de, vamos a decir, fidelidad a la novela, sobre todo la novela turca y brasileña. Tienen preferencia en todos los paquetes buenos, ¿me explico? Entonces, bueno, ya tienen al que hace la compra, que sabe del mercado y que tiene preferencia. ¿Usted qué dice? Que el 13 compra en 11, digamos. Yo no quiero que el conde se me ofenda, pero ni nadie de ese honroso barrio, pero le dan medio el outlet, porque la buena la tienen reservada para que les peguen. Así que, no sé, después vamos a ver qué anuncian y haremos el anticipo de las novelas del 13. El up front. El up front, exacto. Pero lo que me dicen es que no saldrían con la nueva programación hasta marzo. Acá hay otro tema que le voy con categoría. Ah, ¿no estrenan a TAP2? Claro. Pero a esta altura, si no, a TAP2 la van a dar en volver. Sí, sí, sí. ¿Cuánto llegó a grabar? Todavía creo que estaban... Dos años. No, arrancaron en mayo de este año. Estaban ahí dándole el cierre, pero sí, para cuando estrenen. Y de la primera grabación ya no se va a acordar nadie. Pero hablando de ATAP y del Hotel de los Famosos, el problema extra que se presenta, ¿se acuerda que le conté que estaban esperando que termine Gran Hermano? Dijimos 19 de febrero. Ok. Kuehler y Del Moro nos confirmaron en vivo 5 de marzo. Bien. Tengo una mala noticia, Danata, para darle. ¿Cuál? Mala. Gran Hermano, esto es oficial porque está comunicado al equipo técnico. ¿Estaría terminando al día de hoy, que es 18 de noviembre? Estaría terminando el 19 de marzo, que es el domingo. Ah, sí, se pide el marzo. Con lo cual, hasta el lunes 20 de marzo, si de lo que se trata es esperar la finalización de Gran Hermano, no estarían estrenando ni a TAP2 ni el Hotel de los Famosos. Yo creo que con el hotel van a tener que estrenarlo antes porque, usted piense, se está grabando ahora. Y sí, el hotel ya va a entrar en la causa de Otesur, ¿me entiendes? Y sí, los auces de Otesur, cuando se reabra la investigación, va a tener que ir Pampita a declarar a este paso. Va a tener que ir. No, pero en serio, porque si el hotel lo postergan mucho, el hotel se va a ver muy veraniego. Porque la idea era hacerlo ahora para aprovechar la pileta, el calor. Imagínese, en junio, en la pileta. Todos en bikini. Es una patada. Pasa raro. Es raro. Así que, bueno. Es que están todos esperando que mejore la medición también. Sí, y no. Es un perro que se muere de la cola, ¿me entiendes? Porque esperan que mejore la medición, pero entonces no estrenan porque no mejoró la medición, y esperan que se mejore la medición. Sí, es así. Bueno, así que veremos. La nueva fecha que me pasan de finalización de Gran Hermano es el 19 de marzo. Va a haber repechaje. Me dicen que están evaluando si van a entrar participantes que ya salieron, o si van a entrar suplentes que quedaron en el casting. O sea, nuevos participantes, o si será un mix de ambas cuestiones. O sea, alguno de los que ya se fueron, y alguno nuevo como para sumarle otro color. Vio que llega uno nuevo y uno ya lo mira con desdén, con odio. Bien, escúcheme, este domingo no, ¿el otro qué día es? El otro y espero. Sí, 27. 27. El domingo 27, después de PPT, van a pasar H, el documental de género. Genial. Ah, o sea, el primer capítulo. El primer capítulo de la primera temporada de H. Agendado, entonces. Va después del programa que el último, este domingo no, el otro, es el último de PPT de este año. Perfecto. Bueno, agendado entonces la nata, bien. Bien. Me encanta. Le cierro específicamente. Barassi. Barassi. Bueno, Barassi, ¿se acuerda que dijimos que lo más probable era que no siguiera con, si en Argentina nos dicen, esto recontra confirmado, fue primicia de Bufal, que sigue en el 13. Tampoco le puedo dar precisiones de fecha porque estamos ahí acomodando todo a Gran Hermano y quizá estemos hablando ya de segundo semestre para Barassi, porque además él tiene algunas ficciones pendientes con plataformas. Tiene que hacer la segunda parte de la ficción chueco, ¿vió la del monito? De la del mono, sí. Claro, bueno, va con nuevo formato también de Boxfish, él es artista de Boxfish, esto ya está firmado, hubo una reunión en la semana con el triunvirato decisor, estuvieron Barassi, Javier Furgan, que es quien lo representa, y Adrián Pablo y Coco, se sacaron la foto de rigor, así que va a haber Barassi 2023 por la pantalla del 13, pero con nuevo formato que obviamente no quieren decir demasiado de qué va la cosa, pero puede tener un aire de familia con lo que viene haciendo. Me dijeron. Y después le cierro, esto lo tendría que haber dicho antes, Georgina Barbarossa a partir del lunes suma fijo a su staff, a Gastón Treseguet, para reforzar la pata de análisis de Gran Hermano y me dijeron para terciar entre Franchín y Pasos y que no se maten de ella, porque Geo no puede, me dijeron, así que bueno, le deseamos suerte a Gastón Treseguet. Y Georgina se va de vacaciones en diciembre, lo chequeé, se va entre el 26 y el 30 de diciembre, y acá, iba a decir quilombete, pero... Se toma cuatro días, no es nada. Y si se toma nada, una semanita corta, nada, ¿quién la reemplaza? Ah, ahí va a haber un quilombo, claro. ¿Traen alguien de afuera otra vez? ¿Quién quiere ser? Robertito Funes Ugarte, confirmado, nuestro favorito, la nata. Qué grande Robertito, un grande Robertito. Bien, siguiendo con el 13, ayer contó Debrito que para reemplazar a Barassi en 100 argentinos dicen hasta que vuelva con el nuevo formato, la productora Boxfish, que se queda con la franja horaria, está armando un piloto, un programa de entretenimientos, y vio que muchas veces con los programas de entretenimientos se prueban conductores, te hacen grabar el piloto a uno, al otro, al otro, bueno. Es lo que están haciendo, grabaron, Alex Canigia. Con la quijada ampliada. Sí, por supuesto, con la nueva quijada, por supuesto. Con la nueva quijada. Fedeval, Fedeval y Dani Lachepi, sí. Vamos por Fedeval ahí, ¿eh? Sí, sí, lo que pasa es que los hermanos Valenzuela lo prestarán a Fedeval, yo creo que sí. Ah, pues claro, pero tienen viajando uno, pero no. Sí, yendo, viniendo, yendo, viniendo, así que bueno, veremos quién queda y veremos si siguen probando conductores. Así quedó Dani Lachepi para hacer el Juego de la Oca con el Pollo Álvarez en su momento. Salió de un casting que habían hecho, no sé, Pampita, por ejemplo, que Pampa Divina decía, ay, yo hice el casting y no quede reina total, una mega estrella que dice que no quedó en el casting, lame, por decir eso. Vio que no todas son críticas, yo cuando está lindo, está lindo. Bien. Bien, y lo último de las breves de televisión. Ay, qué breves fueron, ¿no? Qué breves fueron, ¿no? Sí, pero no, como 15 minutos. No, bueno, nada, lo último, ojo, ojo, Sebastián Beltrami, que es quien programa los destinos de NETV, porque están anunciando una nueva grilla con reacomodamiento de horarios. Porque vio que se suma a Monti, ya lo contamos. Bien, entonces, ¿ellos qué dicen? Que desde el 22, ¿22 cuándo es? Miércoles, no sé. Bueno, desde el 22 de noviembre hay una nueva grilla que es a las 12... El martes, es el día que juega Argentina. El martes, tiene usted razón. A las 12 la usurpadora, a las 13 el programa de Sacone, a las 14.30 gossip, 15.30 las rubias, el programa de Marcela Tiner, a las 17 Carlitos Monti y sus entrometidos, y a las 19 reperfilar, que es el noticiero que encabeza Santo Biasati con María Areses. Bien, ¿cuál es el problema acá, la nata? Ufal no puede a las 14.30, Beltrami. Porque está en el intruso. Pero, querido, no entendés nada. Yo lo quiero a Beltrami, trabajé con él. En su momento comandaba los destinos de Ciudad Magazine cuando hacíamos llama a la TV. Es lo más. Un hombre de la tele, Ufal, es la estrella de NETV. Está siendo intruso, está siendo gran hermano. Te levanta el rating, te rema el 0-0, ¿cómo no le consultás antes de mandar la nueva grilla? Querido, no me pongas nerviosa, Sebastián Beltrami. Bueno, ¿y al final? Nada, al final está todo tenso. Me dijeron que ayer la vieron a Laurita, pero que he hecho una tromba por los pasillos de NETV. Porque, claro, se anoticia de una grilla y es su programa. Y la verdad es que en ese horario es muy complicado que puedan cerrar con Laura. Así que, y tiene mucho trabajo. Yo, la verdad es que no tiraría... Le voy a dar un consejo a mi hija. Una recomendación sana a Sebastián Beltrami. No tires de la cuerda, Ufal, porque estamos con poco resto. Y se te va a ir. Se te va a ir. Y tenemos otras ofertas, además de otros canales. Así que, bueno, esto lo digo en serio. Hay tensión en NETV por la nueva grilla. Porque, bueno, fue comunicada sin consenso. ¿Usted puede contar en dos minutos una cosa que veo en su sumario y que me asombra? ¿Qué? ¿Luis Novaresio sueña con ser actor porno? ¡Ay, sí! ¿Con el incursidor? Y sí, ha llegado el incursidor. ¿Puede no contarlo en dos minutos? Sí, lo voy a contar porque adoramos a Luis Novaresio. Y además, está bueno que uno se libere y cuente su deseo más profundo. No, no siempre. Algunos mejor, cállelo. Algunos mejor. Bueno, a usted, Jonathan Bial, en una entrevista radial le preguntó qué quería hacer cuando era chica y usted dijo, que bueno, es que mi plata no vale. Usted es boxeador y no vale su actor porno. No, porque, Lanata, usted sabe algo que nosotros le conocemos. No, de ninguna manera. Bueno, contó esta anécdota. Fue en Infubá, en las últimas horas, una entrevista así a corazón abierto que le hizo Sebastián Soldano, muy buena, y una cosa lleva a la otra, contó de su nueva, vamos a decir, nueva amistad con Alan Wernick. ¿Usted sabe quién es Alan Wernick? No, pero me imagino que es el rubio este, musculoso, que me mandó la foto. Sí. Bustuloso y bien proporcionado, ¿no? Claro. Bien dotado, dice usted. Sí. ¿Y usted dice? La verdad que la zunga... Sí. Usted es el experto. Sí. Salvo que haya ahí un aditivo, un desodorante. No, porque el muchacho... Hay una foto, en la foto, una botella de Coca-Cola chica. Una botella de Coca-Cola chica. Escúcheme. Sí. Hay la segunda foto que le manda, es muy parecido a Macaulis, llama a García... A Macaulis Culkin. A Macaulis Culkin, sí. No, es igual. Es, sí, es de la familia, es de la familia. Es un Culkin. Es primo, es primo, por lo menos primo. Pasa que Macaulis Culkin ya no se parece a Macaulis Culkin actualmente. Eso también es cierto. Eso es cierto. Claro, cuando era chico. Claro. Bueno, le cuento la historia de este muchacho. Bueno, se la hago breve. No, basta. No, Aresio, convocado a la presentación de un festival de la comunidad LGTB. Bueno, en realidad es más largo, LGTBIQ+. Todo esto. Bueno, y entonces le dicen, che, Luis, ¿te animás a presentar a Alan Warnick? Y Luis dice, ¿y quién es Alan Warnick? Ahí está. Estamos en contacto con Warnick. Sí, con una parte, por lo menos de él. Yo no tengo problema, pero lo tengo que googlear. Cuando lo googleó se encontró con que era un actor porno. Y bueno, el resto de la anécdota y cómo llegamos a su sueño no consumado, se lo cuenta Novarecio. A ver. Entonces tenés que presentar a Alan Warnick. Googleo, veo que era un DJ. Yo, pues yo, es actor porno. Le encanta el personaje. Viene y me dice, ¿quién sucede? Habla bastante bien español. Es brasileño, vive en los Estados Unidos, pero vivió en la Argentina un tiempo. Yo estaba haciendo el pase con Canosa o trabajaba con Canosa y el pibe era fan de Canosa. Entonces había miles de personas en calle Burruchaga. Yo no sé presentar, no soy presentador. Y voy y digo con ustedes, Alan Warnick, que es el actor porno. La gente, y nos hicimos amigos. Entonces yo siempre digo, tengo un actor porno, pero el actor porno hoy día trabaja con premios por ser el mejor, no sé qué cosa. Y esto me miró el hecho de ser gay. El tipo que habla de política. Venía a trabajar de Mariano Grondona. Yo vengo de Mariano Grondona, o sea... Y sale a la noche con un actor porno, es una felicidad enorme, enorme, total. En la próxima vida, lo que preguntaba, ¿qué cosas haría? Me encantaría poder ser actor porno. ¡Vamos! Yo no puedo sacar una foto, me dan vergüenza las fotos, las fotos, esto, imagínate. En la próxima vida, ¿por qué no voy a intentarlo? No sé si me da. Ay, no sé asumir. Bien, bien ahí. Bien, está bueno, la nata. Me encanta. Me encanta, y además... Y si no te veas, siempre podés ser una Coca-Cola chica. Sí, sí. Pero claro, ¿sabes qué? No hace falta el envase familiar, siempre. No, no, tampoco el envase familiar. A veces es cuestión de expertise, digamos todo, la nata. No, ¿sabes qué? García está como desencajado, no sé si le bajamos la presión. Sí, 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 estoy mimado, estoy mimado. Un poco de pudor, un poco de elegancia. No, no, a mí me encanta, banco, la libertad bien concebida. La libertad sí, pero qué sé. Y la sinceridad, que te vas a decir, no, yo quise ser filósofo, comparar a Scaloni con Leónidas. No, ese fantito le no pareció. Sí, 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 a diferencia de un filósofo sí, con honra es otra cosa la plata. Claro, con honra sí, no honra. Por las dudas le voy a hacer pic. Dejamos acá la nata, aguante la variación. Una y treinta y dos. Por supuesto, la nata, solo le voy a decir esto, usted me mandó a averiguar algo, Cristina Pérez, Viviana Canosa, en ese orden. Ah, tiene razón, a quién reemplaza a Rossi. Sí, me preguntó quién reemplazaría o qué nombre se están barajando para reemplazar a Pablo Rossi en Rivadavia. Pero Cristina Pérez no está en el horario nuestro. Claro, me dicen que le ofrecieron hacer la primera mañana, que tiene la propuesta sobre la mesa, más allá de alguna, voy a decir, corrección de formato, porque vio que la primera mañana tiene como un vértigo informativo que, bueno, la radio quiere que se respete, pero apuestan a que sea Cristina Pérez. Obviamente que la van a tener que convencer porque es un horario matador, lo hemos dicho, pero tiene la oferta. Y lo que me dicen es que están negociando con Viviana Canosa para tomar la franja de las diez. Pero todavía sin ningún tipo de definición, concreción, pero es información oficial del riñón de Radio Rivadavia. Así que nosotros somos tan magnánimos que hablamos de otras radios. Y sí, obvio, hablamos de los canales también. Claro, si usted habla una hora de gran hermano. Por eso yo no me limito con usted. ¿Cómo hago con el énfasis que debo ponerle a Animal de Sueldo? Ok. ¿Alguien suceso? Ahí está, uno, uno. ¿Vio? Pasamos rápido. Ok. ¿Quién fue? Martín Redrado. Martín Redrado. Es un buen invitado. ¿No le garpó a Martín Redrado? No, no, no. Bueno. Y bueno, eso está listo. Pero, claro. Pero, ¿cuál es la esperanza, Lanata? ¿Dónde tenemos depositada la esperanza? El mundial. La esperanza es mundialista. Por supuesto. ¡Ojo, Argentina! Escuche. ¿Está, Fanta, en el mundial? Sí, hoy no. Nos distraje. No está en la lista de escalones. No. Qué lástima. Pero igual Ale juega. Ale. Para asuntos mundial. Subite a la ilusión. Desde este lunes a las 23.30 por América. Ahí está. Bueno, ahí está. Vamos a ver si levanta. Bueno. Ojalá que sí. LPA ayer con Claudia Villafañe fue genial porque vio que Florencia Peña salió a negar el tema de los canjes que había estallado en el programa de Payares y Lucich. ¿Se acuerda que habían dicho los canjes? No consigue los canjes. Y Claudia que le hace la boda. Claro, y justo ayer de coincidencia estaba Claudia Villafañe hablando de los ñoques que usted sabe que también en su momento los comercializaba, supongo que los sigue. Después de Masterchef. Claro, obviamente, y también estaba la degustación de tragos del casamiento, o sea, chicos, a mamá mono, no, a mamá mono, no, a mala pauta comercial a mí como que vio que me resuena. Así que, nada, que nadie de comerciales de América esté viendo LPA porque acá pasaron todo por bajo la cuerda, no importa. Claudia Villafañe, 1.3, la nata, 1.3 LPA. LAM, lo más visto de América con 3.5, 3.5, lo segundo a la tarde con Karinita, ayer con la madre de la hija reconocida del NOVA. ¿Se acuerda del NOVA, no? Sí, la madre de la hija reconocida del NOVA. Sí, porque hay... El NOVA es el trapero que murió en un accidente con una moto. Sí, 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 bueno, ella rompió el silencio por la interna familiar, la sucesión, la herencia y estas cuestiones... ¿Y marcó? ¡Tres puntos! Bien, muy bien. Tres puntos, sí, súper bien. Tercero intrusos con 2.5, hablando siempre de América, por supuesto. Lo mejor del 9 pasó por Bendita con 3.7. Ayer estuvo muy alicaído el 9. Bajo. Sí, porque lo segundo mejor fue Telenueva al mediodía con 3 puntos, pero el central de Telenueva hizo 1.9, rarísimo este número. ¡Ah, Cristina! Eso cambió un poco todo el panorama de señales de noticias. Claro, porque el central arranca a las 7 y Cristina arrancó a hablar 8 menos algo, así que eso cambió todo. La gente se fue a las señales de noticias. Esto es lo que pasó, no entendía el número de Telenueve. A la barbarosa 6.7, nosotros a la mañana 2.8. Todavía Cataraí no está sumando, veremos cuando arranque oficialmente el mundial. ¡Ay, Dios, la nata, Arielito! Arielito, 8.1. Qué disgusto, 8.1. Chicos resisten, 3.7. De hecho, suben un punto respecto del programa que los antecede. Hablo de los socios del espectáculo, pero contra 8.1 es muy complicado. Corta por los Anos, 8.7, los 8 escalones, la primera edición 4.9. Vio que este número ya está difícil. Bienvenidos a bordo, que es Laurita, 4.7 y Doman con su momento de 3.8. Yo lo único que le voy a decir con cariño a la gente que hace el programa de Doman, que los quiero a todos, trabajé con casi todos y son lo más, es que yo entiendo que Fabi se está yendo, pero tampoco Pato Rengo, porque no le da bola a nadie en su programa. Es como si usted habla y pasa un carro, ¿se da cuenta? Es tremendo, escuche esto, es increíble, escuche. No, no, pero chicos, para ir a un debate, la mayoría de las escuelas están bien. Chicos, para ir a un debate, pero chicos, para ir a un debate, chicos, para ir a un debate de cualquier tema... Ah, está bien, ya no le llevan ni café. No, nada, la nata, en cualquier momento le prohiben la entrada a su propio panelista, le van a hacer un piquete entre Silvia Fernández Barrio, Cintia Fernández y Pampito. Pampito es díscolo, ya lo sabemos. No, Pampito es díscolo, sí, y serruchador de pisos. No, no lo quiero. Sí, sí, no lo quiero, Pampito. Bueno, primero, gran hermano, la nata, gran hermano. 22. 21.3, no lo erró por tanto, le voy a decir, el pico debe haber estado seguro, arriba del 23, me lo mandó Ripoll, pero no lo quiero demorar. Segundo, Pluto TV presenta espigando la casa con 15.1. Tercero, el noticiero de la gente, es decir, la edición de mediodía del noticiero de Terefe con 10.7. Cuarto, por el mundo mundial, la nata. Otra vez. ¿Este no es el ómnibus que ve 5 minutos? No, 8 minutos, 1 segundo. ¡Qué mal pensado! 8 minutos, 1 segundo, a las 23.57, ¿eh? ¿Cuánto hicieron? 10.5. Devuelvan la guillita. ¿Usted quiere un programa de 8 minutos que haga 10.5? Sí, claro, quiero uno de menos, quiero uno de 4. Claro, usted es muy austero. 4, 4 minutos. Quinto, Telefe Noticias con 10.4. Sexto, Zuleia con 9.3. Séptimo, Staff de Noticias. En alguna de las ediciones del choreo, Staff de Noticias, que ya le dije que nos chorean. Sí, claro, está desdoblado porque uno hace 8.8 y el otro, el mundial, hace 6.1. Así que yo desde ahora voy a excluir a Staff de Noticias de este ranking porque son chorros, como por el mundo mundial. Séptimo, Staff de Noticias con 8.8. Octavo, Cortá por lo sano con 8.7. Noveno, Amor de Familia con 8.5. Décimo, Nuestro Amor Eterno con 8.2. Once, Arielito en su salsa con 8.1. 12, ¿por qué quiero llegar al 12? Porque es lo primero del 13. Génesis, el origen, la única edición que quedó, que es la de la tarde. Y los 8 escalones del millón, 7.7. Guido, lo mejor del 13 con 7.7. Marce, 6.6, la nata. 6.6, sí. ¿Qué día es hoy? 18, hoy viajando a Dubái. Ya se debe haber ido, ¿no? Sí, en avión privado se va la hora que quiere, ya se fue seguro. Dos datos de Marce. El promedio de la segunda temporada de Canta Conmigo ahora es 7 puntos clavados. Se acuerda que querían 14. Bueno, estábamos complicados. Y el promedio de todo el año 2022 de Marce, es decir, primera y segunda temporada hasta acá, es 8.7. Va a quedar abajo de Showmatch la academia. Una pena porque hubiera quedado arriba si hacía una sola temporada, pero así es la vida. Yendo a las news, la nata, yendo a las news, ayer fue un día atípico, le decía, por lo de Cristina, de hecho en la general del día quedó primero C5N con 2.6 de promedio día, segundo TN con 2.2, tercero La Nación más con 1.9. Y bueno, la verdad es que lo de Cristina también cambió el podio de programas porque primero no quedó Johnny, tú hizo más realidad. ¿Y quién quedó? El gatito y su minuto 1. Minuto T. Sí, minuto T. C5N, el gato silvestre que promedió 5 puntos clavados. Ayer en algún momento estaba arriba del 13, sí, sí, no, wow, sí, estaban con un 8.6, no, es 5.8, lo dije al revés, mire, ya la cabeza la tengo dada vuelta. Estaban con 5.6, 5.7, 5.8, esto quise decir, contra un 5 del 13 más o menos, así que en algunos, por algunos minutos estuvo arriba. Segundo la obra de Víctor Hugo por C5N con 4.7 de promedio. Ah, se quemen hizo toda la televisión. Sí, claro, sí, claro, sí, sí, porque bueno, evidentemente... La gente se fue a ver a Cristina C5N. Es que le voy a confesar algo, lo estaba dando A24 seguro, estoy hablando de los que lo daban a pleno puro, ¿no? Los que tenían una ventanita, TV tenía una ventanita, La Nación tenía una ventanita, yo estoy hablando de a pleno puro. Estaba Crónica, estaba A24, estaba C5N, estaba el 9, a pleno, después no sé si alguno más. Pero esos eran los que sostuvieron. Bueno, redondismo que viene García. Ya está. No, y le digo que hasta yo me fui a C5N. Escuchar a Julia Mengolini, a ver lo que decía, estaba haciendo el comentario, estaba de comentario. Era como decirle la vieja a la torre, pero de Cristina, era surrealismo, surrealismo. Una cosa de fascinación del horror. Terceros, empatados, Jonito y su más realidad, y el diario de Leuco y Plager y Pablo Fernández Blanco, ambos con 4.2. Cuarto, el noticiero de Feynman con 3.3. Quinto, el diario de C5N con 3.1. Sexto, el segmento de las 10 de la mañana de TN con 2.8. Y séptimo, el bondi de Majulito. Que no se asuste, Pablo Rossi, que nosotros le decimos bondi a programa coral, no a programa de Majul. Porque ayer anduvo llamando gente para decir, miren que no es el programa de Majul. Ya sé, Pablo Rossi, que pesado. Igual conduce uno solo, porque no rompa la bola. Qué bueno que lo diga la nata. Bien, el bondi de Majulito 2.7. Para todos los mencionados de la nata, aplauso. Aplauso, me da ya. Y ven.